Iré yo. Pero te va a reconocer. Me disfrazaré. Ella es capaz de cualquier cosa por chisme. Buenos días, chicas. Oh, él tenía razón. Es él. Pero no sabe lo que le espera. ¡No, no! Y Jimmy con esta loca tampoco. ¡No, no, no! Ale, ¿esa no es tu ex? ¡Bájame, Jimmy! ¡Bájame, Jimmy! ¡Es por tu bien! ¡No! ¡No te pierdas! ¡Al fondo del sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.